Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy es viernes 26 de julio. Estamos transmitiendo desde la cabina de YouTube. Soy el ingeniero Wilbert Esquivel Sanoguera, cancunense, bloguero y pescador extremo, que hoy sí me voy a poner la cachucha de la ingeniería, bueno, el casco de la ingeniería civil, porque vamos a hacer un resumen de todo lo que yo he documentado, de todo lo que hemos estudiado y reporteado a lo largo del Tren Maya sobre esas fallas y riesgos estructurales que quiero reiterar hoy. Quédate conmigo. El 15 de diciembre del 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró los primeros tramos del Tren Maya y empezó el Tren Maya a llegar hasta Mérida. El primer mes de operación, al 15 de enero, había reportados 29 problemas técnicos. Bueno, empezando la obra y como somos los mexicanos que hacemos las cosas, pues hay fallas, se justifica porque está empezando la obra. Bueno, tres meses, a los tres meses hubo 51 registros de incidencias y el 25 de marzo del 2024 un descarrilamiento a 10 kilómetros por hora en el pueblo de Tishcocó, Yucatán. El informe correcto y técnico es por fallas en los tornillos de fijación en las vías. Ya sumaron estas imágenes donde los tornillos no aguantaron el vagonazo. Y luego vimos la comparecencia del general ferrocarrilero en la mañanera diciendo es que pasaron los tres vagones correctamente y el cuarto vagón decidió tomar otro rumbo. Así lo dijo, técnicamente así lo dijo. Entonces ahí fue donde todos dijimos, puta, algo está pasando acá. Y luego vino Lorete, pum, sacó unos videos exponiendo la corrupción en la que había caído la Sedena con ciertos proveedores y contratistas, uno de ellos a Milcar Olán, el amiguito de Andy, el hijo del presidente, diciendo, ya si se descarga es otro peo. O sea, porque estaban vendiendo balazos. Y empezaron los rumores. Y muchos, como yo, tomé eso y dije, un general que no sabe nada de ferrocarriles mintiendo. Un presidente cuyo ego público lo está llevando a presionar a todo mundo, entregándoles recursos a lo loco, pero quiero inauguraciones porque ya me voy. Y tratando de terminar los tramos como viene, sin cuidado. Y además, indicios de corrupción en proveedores. ¿Habrá vicios ocultos? Me pregunté. Y en ese momento comenzamos a observar el tren. Yo confieso que como ingeniero civil, yo estaba fascinado por las obras. Yo iba a ver y decía, guau, cuántas obras. Pasos, puentes, tréboles, terraplén. Yo observaba el tren pasar y decía, qué padrísimo, cuánta ingeniería. Y al mismo tiempo, mi lado ambiental chocaba con mi lado ingenieril. Y me decía, no, 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 macho, vele, ¿qué están haciendo los cenotes? Ustedes ve el tramo 5 y la solastalgia de ver cómo destruían cavernas y cómo abrieron la selva. Los güey en el tramo 5, cuando decidieron dejar la carretera e irse a la selva, fue una cosa terriblemente, digamos, deprimente para los que somos amantes de la naturaleza. Yo como pescador, como buzo, aventurero, me ha gustado el medio ambiente, soy un defensor del medio ambiente. Yo fui el güey de la basura en Cancún seis años y al ser el basurólogo de Cancún, yo me enamoré de los problemas ambientales, de la solución que necesitamos, del desempeño ambiental empresarial y de las políticas ambientales que debemos implementar para frenar las torpezas ambientales de nuestro desarrollo. Y eso cambió mi vida del 2008 al 2014. Entonces, el conflicto en mí, en mi ética terrible, un ingeniero civil fascinado por el tren y por las obras y al mismo tiempo un ambientalista, hay que revisarlo. El ingeniero civil tiene una formación básica y cuadrada, sobre todo los que somos estructuristas, donde tienen que funcionar los materiales estructuralmente y tiene que ser estable en condiciones de servicio. O sea, un ingeniero civil no puede construir algo y decir, bueno, si no funciona, lo arreglamos luego. No se puede. Entonces, al ver el descarrilamiento de Tichocop comenzamos a revisar. Y puedes encontrar a detalle en mis videos todo lo que voy a enumerar ahora como recuento de las anomalías del tren mal. Ya sabemos que un tren camina sobre rieles. Los rieles están con unos dispositivos de fijación sujetos a durmientes. En este caso se eligieron de concreto y como no tiene juntas de dilatación, con el calor se expande el acero y en la noche se contrae el acero y cambia de tamaño la riel y se le ponen unas juntas de dilatación. Pero cuando no hay esto, el dispositivo de fijación tipo mariposa debe expandirse en el día y contraerse en la noche y moverse. Eso ha forzado y torsionado los durmientes de concreto y los cuartea y ya los están cambiando. No es que no funcione, es que aquí hay mucho calor y esto está impactando severamente y está provocándoles un mantenimiento de durmientes. Quiero pensar, la tornillería fue observada desde el día del descarreglamiento y nos fuimos y les mostré que había cabezas que no tenían la especificación. Entonces, es una tornillería de grado estructural dudosa, hay incertidumbre. Todo tornillo dice grado 5, grado 7 en la cabeza mínimo y hay que verificarlo. Pero bueno, seguimos investigando y luego, bueno, hay que decir que las rieles van sobre los durmientes de concreto con unos dispositivos de fijación flexibles tipo mariposa y eso va sobre una cama de balasto que tiene una resistencia elástica elevadísima. La roca, la laja de la región, se cuartea a 250 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. El balasto puede aguantar hasta 1.200, 5 o 6 veces la capacidad de la roca caliza de la región porque tiene una dureza y forma una cama compactada, pero a manera de rompecabezas que resiste las vibraciones del tren y sobre la cual el tren avanza y se acomoda correctamente cuando tiene los diámetros correctos. Cuando empieza a cuartearse, a pulverizarse, a tener otras granulometrías, como hemos observado en muchos tramos, empieza a compactarse, a mal acomodarse. Entonces, hemos observado ese balasto raro, hemos visto balasto blanco y no gris y hemos, incluso tenemos testimonios de transportadores que nos dijeron que tiraban el balasto en una bodega, cargaban guirabón pintado de gris, lo revolvían con el tabalasto y se robaban la mitad y surtían eso, que era abón con resistencia un sexto del balasto. No puedo comprobarlo porque no sé en qué tramo se puso, pero hemos escuchado eso. Y al haber mal balasto, se acomoda, se rompe, se cuartea, no resiste y la riel se deforma, presentando un gran riesgo de deformación en la cama de balasto. Hemos visto el terraplén deformarse, ese terraplén compactado. Si hay mezclas de materiales de mala calidad como sascat o malas granulometrías, cuando llueve se lavan los finos porque no tienen ningún tipo de impermeabilización. Ya hemos visto cómo están los surcos de que se está lavando el terraplén. Incluso yo me paré y pasó el tren a dos metros de una socavación. ¿Qué esperan para recubrir eso, reconformarlo, protegerlo? O no sé qué tengan que hacer, vegetación, geomembranas, algo. Luego de la deformación, pasamos al tramo 5, por ejemplo, donde hay pilotes, porque hay tantas cavernas que comenzaron un pilotaje, pero cuando se dieron cuenta que iban a ser diferentes los claros, decidieron estandarizar y empezaron a perforar a los güey militarmente, como si fuera una zona de guerra. Un militar, para ganar una guerra, destruye toda una ciudad. Destruye todo con tal de llegar a su objetivo. Así construye con sentido militar. Un ingeniero civil cuida todo cuando va construyendo. No destruye. Que su objetivo es construir, no destruir. Y pa, pilotearon y pilotearon. Y ya vimos los miles de desastres ambientales que han reportado en el tramo 5. Pero lo peligroso, lo riesgoso, es que vimos que hay pilotes que revientan la siembra en lo profundo y la turba de agua lava exponiendo el acero. Eso nada más está sentado debajo del agua. Con acero y el agua va a seguir lavando ese concreto y erosionando ese acero. También vimos que mal asientan y se sale el concreto. Eso es porque asentó incorrectamente la pila. De la pila sube la trave madrina y está el viaducto elevado donde pasa el tren. También es peligrosísimo. Eso puede tener un asentamiento y un colapso estructural. Y luego vimos que estaban rellenados con piedras. Algunos ingenieros me dijeron, no, exageraste. Seguro que le fallaron y están rellenados con piedras esa cimentación. Porque ya no va a servir. Pero luego nos dimos cuenta que hacían zapatas exteriores para abrazar esas pilas que no asentaron bien, que tenían piedras abajo, para colgarlas desde arriba por miedo a que presenten hundimientos diferenciales. O sea, sí sirvieron las que tenían piedras y las abrazaron con zapatas arriba, como ves en esta imagen. Están cagándose de miedo porque saben que no están logrando asentar correctamente. La cimentación es un viaducto de 90 kilómetros con 7 mil riesgos. Porque tiene 7 mil pilas. Luego, lo último, hace 30, 40 días, que vinieron las lluvias del huracán Alberto, cómo se inundó y bajó la escorrentía de las partes altas de Calakmul, o sea, va a calar y se tomó y sigue inundando toda la obra. Colapsaron unos armados de fierro. La obra se inundó, hay de eslaves. Y cómo bloquearon los terraplenes, los flujos hidrológicos superficiales que tienen las zonas bajas inundables y cómo provocaron que mucha gente perdiera cosechas. 1,500 hectáreas de caña perdidas. Gente que está perdiendo su patrimonio en sus poblados porque el tren forma unas represas, unos diques, unas barreras y el agua ya no fluye, se estanca, se pudre y está destruyendo sus poblados. Mal pensado, mal hecho. No entendieron. Pensaron que el agua únicamente fluía en el arroyo de Chaco y a los alrededores hay un montón de manglares que cuando sube el nivel fluye el agua también. Ya no puede fluir. Formaron una barrera e incluso rebotó el agua que antes iba y rodeaba Chetumal, como expliqué en otro video. Y toda esa agua se les fue encima Chetumal. Entiéndanlo. Es por el tren. Pero ahí está. Yo lo único que pongo sobre la mesa y vuelvo a insistir y por eso quise hacer este video es que la seguridad estructural no perdona. El concreto cuando falla, colapsa. Esto es lo que yo quería hoy platicarles y pedirles que se suscriban, que le den a la campanita, que se sumen. Los que quieran donar lana, bienvenida. Sirve para hacer más videos. Pero más que nada, viertan sus pensamientos, conversen. La magia de mi canal es que la gente conversa, platica. A veces no estamos de acuerdo, nos peleamos, nos apasionamos y nos enganchamos. Pero aquí no hay seguidores falsos. Aquí se sube el que quiere conversar, platicar y debatir y aportar sus ideas. Somos ciudadanos, somos gente. Yo soy un ingeniero haciendo periodismo. Aquí no hay partidos políticos ni nadie nos financia ni nada de esas porquerías. Súmate, súmate para que consideremos a todos. Bienvenidos a este canal.